Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante calendario tonal Pohual y Azteca explorando la trecena de Ocelotl. Durante estos 13 días, cada signo del calendario tiene una energía única que nos influye. Vamos a descubrir cómo podemos aprovechar estas energías día a día para nuestro crecimiento personal, espiritual y práctico. Día 1. Ocelotl, Jaguar. El primer día es Ocelotl, el Jaguar, símbolo de poder, coraje y misterio. Hoy es el día para enfrentar nuestros desafíos con valentía y determinación. Es ideal para iniciar nuevos proyectos con confianza y establecer intenciones claras y fuertes. Consejo. Medita o haz ejercicio intenso para conectar con tu poder interior y marcar el comienzo de un nuevo ciclo lleno de energía. Día 2. Cuautli, Águila. El segundo día, Cuautli, es el águila, que representa la visión clara y la perspectiva elevada. Es un día perfecto para revisar nuestros planes y estrategias. Aprovecha esta energía para ver más allá de los obstáculos y planificar a largo plazo. Consejo. Tómate un tiempo para reflexionar desde una perspectiva más alta. ¿Qué puedes ajustar para alcanzar tus metas? Día 3. Cosca Cuautli, buitre. El tercer día es Cosca Cuautli, el buitre, un símbolo de dualidad y la capacidad de ver ambas perspectivas en una situación. Hoy, la energía te invita a considerar diferentes puntos de vista y encontrar equilibrio entre fuerzas opuestas. Consejo. Utiliza este día para resolver conflictos y tomar decisiones equilibradas. La negociación y la mediación son claves. Día 4. All-in, Movimiento. El cuarto día es All-in, que significa movimiento. Este día está cargado de energía dinámica y cambio. Si has estado estancado en alguna área de tu vida, es el momento perfecto para hacer movimientos significativos y avanzar con rapidez. Consejo. Sé flexible y fluye con los cambios. Hoy es el día de dar ese gran salto. Día 5. Tech Patel, cuchillo de piedra. El quinto día es Tech Patel, el cuchillo de piedra que representa la purificación y el corte de lo innecesario. Este es un buen momento para dejar ir hábitos o relaciones que ya no te sirven. Consejo. Haz una limpieza en tu entorno o practica un ritual de liberación para eliminar lo que te impide avanzar. Día 6. Kiawital, lluvia. El sexto día, Kiawital, la lluvia simboliza la purificación y la abundancia. Deja que la lluvia lave las preocupaciones y te prepare para nuevas oportunidades. Consejo. Dedica tiempo a reflexionar, a limpiar tu entorno y tu mente. Este es un buen día para renovar tus energías. Día 7. Kisochitl, flor. El séptimo día es Kisochitl, la flor que simboliza la belleza y la creatividad. Este es el día para expresar tu lado artístico y disfrutar de la belleza de tu entorno. Consejo. Dedica tiempo a la creatividad. Pinta, escribe o simplemente aprecia la belleza que te rodea. Día 8. Sipactli, cocodrilo. El octavo día es Sipactli, el cocodrilo, que está asociado con la creación y la construcción de bases sólidas. Hoy es ideal para enfocarse en la planificación a largo plazo y en el desarrollo de ideas desde lo más fundamental. Consejo. Escribe tus metas y establece pasos concretos para alcanzarlas. Día 9. E-Katel, viento. El noveno día. E-Katel, el viento simboliza la comunicación y los cambios rápidos. Es un excelente día para compartir ideas y comunicarse de manera efectiva. Consejo. Aprovecha para hablar con los demás sobre tus proyectos o ideas. La energía del viento facilitará una buena comunicación. Día 10. Calle, casa. El décimo día es Calle, la casa, que representa el hogar y la estabilidad. Este día es para fortalecer tu entorno familiar y crear un espacio seguro para ti y tus seres queridos. Consejo. Pasa tiempo en casa, organiza tu espacio y conecta con tus raíces. Día 11. Quetzbalin, lagartija. El undécimo día es Quetzbalin, la lagartija, que está relacionada con la adaptabilidad y la agilidad. Es el momento perfecto para ser flexible y aprovechar las oportunidades inesperadas. Consejo. Mantente alerta a los cambios y actúa con rapidez. Día 12. Coatl, serpiente. El duodécimo día es Coatl, la serpiente, que simboliza la transformación. Usa esta energía para una profunda introspección y para dejar atrás lo que ya no te sirve. Consejo. Realiza un ejercicio de autorreflexión y prepárate para un renacimiento personal. Día 13. Mi Kistli, muerte. Finalmente, el día 13 es mi Kistli, la muerte, que representa el final de ciclos y la transformación. Hoy es un día para cerrar capítulos con valentía y prepararte para nuevos comienzos. Consejo. Reflexiona sobre lo que has aprendido en esta trecena y establece nuevas metas para el próximo ciclo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la trecena de Ocelotl y que estas energías los inspiren a crecer y transformarse. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más contenido sobre sabiduría ancestral. Hasta la próxima.